Dos semanas atrás, Roster Teeth, empresa desarrolladora de Ruby, eliminó todo rastro de la serie, o al menos de sus capítulos de YouTube. Cuanto antes teníamos completas las primeras temporadas para verlas cómodamente desde YouTube, ahora solo está disponible el primer episodio y los trailers de la serie, haciendo aún más difícil encontrar y consumir Ruby para los que estamos fuera de Estados Unidos. El por qué han quitado nuevos capítulos de YouTube es simple, Roster Teeth al tener su propia plataforma de streaming a lo Netflix, le conviene que sus espectadores vayan y lo consuman desde su propio sitio web, así cuando termines de ver la serie, le llame la atención otra de sus producciones y le sigas generando más plata, una función que en YouTube jamás podrían lograr, aunque puedes distraerte fácilmente con contenido de otros canales. Entonces, ¿qué hacemos en este caso y dónde podemos ir a ver la serie ahora? Bueno, aquí está el problema de lo que sucede. Si bien podemos irnos al sitio oficial de Roster Teeth y en la descripción dejo el enlace por si acaso quieren ir a verlo, este es el enlace directo para que vayan directo a los capítulos de Ruby, por cierto. Lamentablemente todos los episodios están en inglés y con sus títulos en inglés, lo bueno es que puedes verlo totalmente gratis con una que otra publicidad entre medio. Me parece extraño que el único volumen que tiene sus títulos en español es el volumen 6. Algo raro teniendo en cuenta que ya el volumen 7 está completo y hasta recién está estrenándose el volumen 8. Yo recuerdo claramente que en YouTube estaban todos los episodios con sus títulos en español. No sé por qué Roster Teeth no los ha trasladado, tal vez son un montón de perezosos o tal vez simplemente no les importa su público fuera de territorio norteamericano. Esto último es lo más probable porque casi todo el contenido que hace la empresa está dirigida para la cultura estadounidense. Pero bueno, entonces si saben inglés y lo entienden sin problemas, encarecidamente les recomiendo ver los episodios desde la web oficial. Al fin y al cabo, como ya dije, puedes verlos todos de forma gratuita y estás apoyando a la empresa para que siga haciendo más episodios de la serie. Ahorita que están recién saliendo la octava temporada, el episodio más reciente solo puedes verlo si tienes una suscripción pagada a su plataforma. Pero si te aguantas una semana, ya lo liberan y puedes verlo gratis. Eso significa que a la hora que saquen el segundo episodio, para los que pagan la plataforma, para nosotros, pobres mortales, nos liberan el primer episodio para verlo de gratis. Pero ok, recuerden, todo esto es solo si saben inglés. Ahora, si solo saben español, yo les dejo un enlace a esta página en la descripción de este video, ahí lo pueden encontrar. Roster Teeth Latino. Ellos no tienen nada que ver con la empresa, así que digamos que es como que medio ilegal que estén ahí. Pero hey, que Roster Teeth no nos deja más opciones que lanzarlos a la piratería. La página tiene todos los volúmenes del 1 al 7 subtitulados al español y pueden verlos en línea o descargarnos. Además, puedo avalar que han hecho un muy buen trabajo con la traducción. Se notan son personas que han visto la serie y entienden lo que va pasando. Así que van a disfrutar de una buena traducción. Nota que a mí no me están patrocinando ni nada, simplemente estoy recomendándola como la opción alternativa para los que no sepan inglés y quieran consumir la serie ahora que no está en YouTube. Por último, no le digan a nadie que les dije esto. Hay una forma de ver el nuevo episodio del volumen 8 ahorita mismo. Voy a dejar un enlace que los dirija a mi Twitter. Me tiene un tuit. Y bueno, espero esto les aclare sus dudas de por qué ya no pueden ver Ruby por acá en YouTube. Y también dónde pueden ir a sacarse su buena maratón con la serie completa en español. Así que si ven algún comentario pidiendo recomendaciones de dónde verla y por qué ya no está en YouTube, mándenle a ver este video que muchos me han bombardeado la caja de comentarios con estas preguntas. Y si hay más contenido de Ruby, les dejo este playlist por acá. Y estén al pendiente de mis videos a futuro donde voy a dar más comentarios de todo lo que está pasando en el volumen 8. Sin más, me despido y nos vemos en otro.